Claro que sí es parte de todo esto, pero la realidad es que podemos planear, podemos tener actitud, podemos tener el deseo, podemos tener el conocimiento, podemos tener la práctica, la experiencia, todo. Pero si no tomamos acción, no pasa nada. Entonces recuerden que el conocimiento adquirido pero no aplicado, no pasa de ser un buen gasto o una buena inversión, pero que nunca se va a tomar, que nunca va a llegar a ser algo real, algo palpable, algo que podamos construir porque no tomamos acción. Entonces método, también, también se requiere de un método. Y es precisamente mi doctora nutrióloga, doña Mónica, es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Un método. Miren, yo tengo 17 años ejerciendo esta profesión de networker. No nada más a nivel de entusiasmo, emoción, pasión, dedicación, compromiso, sino que tuve la fortuna de ser de las tres únicas personas certificadas con la Universidad de Chicago en Mercado en Redes. Entonces, realmente, yo he buscado una metodología que nos lleve a ser profesionales, profesionistas, dentro del Mercado en Redes. Algo que nos lleve a ser un negocio totalmente diferente. Y es precisamente lo que les quiero compartir el día de hoy. Yo creo que ya es un buen momento de iniciar. El que llegó, llegó. Y como luego dicen, camarón que se duerme, se convierte en cóctel. Entonces hay que llegar a tiempo. Vamos a ver. Mi propuesta, y que conste que lo aclaro, es una propuesta. Esta es una estrategia que se llama clínico-financiera. Esto es lo que nos va a diferenciar de muchos otros multiniveles. Les quiero comentar que está ya en proceso, es decir, ya se metieron los papeles, está con registros de derecho de autor. Varias de las palabras que se utilizan aquí también están registradas como parte de los slogans que se van a manejar como registrados con propiedad intelectual. Así como ustedes saben que Coca-Cola maneja la chispa de la vida. Nadie puede usar ese slogan porque es de Coca-Cola. Bueno, así la estrategia clínico-financiera, nadie va a poder usar ese título. Y algunas de las palabras que vamos a ver aquí, tampoco las van a poder usar porque tendrían que pagar regalías. Entonces, les voy a comentar esta propuesta, esta estrategia. El que la quiera adoptar, la adopta. El que no es muy libre porque el negocio es de cada uno de ustedes. Esta propuesta es con mucho respeto a su experiencia, a su inteligencia, a su creatividad, a su negocio. Y cada uno de ustedes podrá usarla o no usarla. ¿Sale? Aquí no imponemos nada ni obligamos a nadie a hacer nada que no quiera. Aquí respetamos el libre albedrío y la libertad de una manera totalmente incondicional. Lo único que les pedimos es manejarnos con principios y valores, que para el caso es la verdad, la justicia, la equidad, la ética y la honestidad. Y cuando seguimos esos principios, créanme, tenemos resultados extraordinarios. Entonces, para no hacer tanto preámbulo, vamos a dar inicio con una estrategia clínico-financiera en la que todos nosotros nos convertimos única y exclusiva en intermediarios de dos sistemas. ¿Y a qué te dedicas? Pues mira, ahorita por lo pronto, me voy a, bueno, más bien me voy a esperar a decirles a qué nos dedicamos para no saltarme. Ok. Nosotros somos intermediarios entre el sistema de salud y el sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Un segundito. Entonces, les voy a hacer tres preguntas y quiero, por favor, su interacción. Entre más rápido escriban, más rápido nos vamos. Así que les recomiendo escribir rapidísimo. La primera pregunta es qué es más importante para ti. Ojo. Esta estrategia es lo que vamos a manejar para captar la atención de los prospectos. Entonces, la salud física o la salud financiera. Cuando la persona, bueno, vamos a ver aquí qué me responden. ¿Qué es más importante para ti, la salud física o la salud financiera? A ver, yo necesito que participen, de favor, depende de las necesidades de cada persona, me dice Remigio. Salud física, dice Leti Torres. Mileti, qué gusto saludarte, Mileti. Grandísima líder de Villahermosa, Tabasco. Que también estuvo por aquí, hizo el gran sacrificio de venir, pero se la pasó. ¿Qué tal te la pasaste, Mileti? De todos, a todos más. Y nos dice, fenomenal, pues claro, eso es todo. Y aquí nuestra doña, que es la nutrióloga Mónica, que toda la vida está, pero bien puesta y la rapidez por delante. Nos está dando la respuesta correcta, pero yo quiero ver a ver qué más me dicen. Bueno, para no retrasarnos tanto, nos dice doña Moni, que se requiere de un equilibrio. ¿Por qué creen ustedes que se requiera de un equilibrio? Bueno, pues es muy sencillo, porque lo que queremos lograr es precisamente un equilibrio emocional. Y cuando falta la salud física, aunque tenga todo el dinero del mundo, no estoy ni en paz ni en armonía. Estoy en miedo, estoy en tristeza, estoy en impotencia, en frustración. Digo, son emociones muy distintas, pero todas me quitan la energía vital. ¿Y qué pasa cuando tengo mucha salud física, pero no tengo dinero? Pues resulta que tengo un estrés muy alto. Y ese alto estrés me puede llevar a enfermarme y a perder la salud. Entonces yo requiero de un equilibrio entre las dos. Y precisamente es lo que te venimos a ofrecer. Por eso esta es una estrategia clínico-financiera. Vamos a ver. ¿Cuáles son las causas que rompen ese equilibrio clínico-financiero? A nivel de salud, el estrés, el no tener los suficientes recursos, el tener un bajo consumo de nutrientes, la contaminación ambiental, la disminución. Ustedes saben que a los 18 años las mujeres y a los 21 años los hombres, dejamos de liberar en la misma cantidad de células madre adultas. Entonces, pues todo eso le pega precisamente a nuestras razones. Quiero, pues el desempleo, los bajos ingresos, la incapacidad de ahorro o la imposibilidad de invertir en bienes raíces o en la bolsa de valores para que generemos rentas. Eso es parte de nuestro gran reto día con día. Bueno, esa es la parte de la salud física y la salud financiera. Ahora, ¿qué opción prefieres tú? ¿Generar el 100% de tu ingreso derivado de tu esfuerzo personal o generar el 1% del esfuerzo de 100 personas o más? A ver, ¿qué me dicen por aquí rápidamente? Mi estimado Remigio de Ecuador, que toda la vida está participando. Quiero ver tu respuesta, mi estimado Remigio. A ver, por aquí unas personas me dicen que el 100% de mi ingreso personal. Ok, fíjense bien, así nos educaron en la era industrial. Tienes que ir a la universidad, convertirte en el mejor estudiante para que después seas el mejor empleado. Y que si trabajas, ganes, y si no trabajas, no ganes. Y nos dice por aquí mi querida Leti, generar el 1% del esfuerzo de 100 personas. Oye, ¿pero cómo será eso? ¿A qué te refieres con eso? Mira, te lo pongo bien fácil. Si tú trabajaras 24 horas al día y ganaras a dólar la hora, pues ganarías 24 dólares. Pero si tuvieras 100 gentes, que de las 100 gentes, cada uno de buena onda te donara un dólar, tú generarías 100 dólares. Cada uno se quedó con 23. Esa es una manera de trabajar justa y equitativa, porque quizás tú les compartiste la oportunidad y de ahí se generó algo extraordinario para ti. Sí, seguimos con audio, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. Ok, perfecto. A ver, díganme si ahorita se escucha bien. Te escuchas perfecto, Maite. Te escuchas muy bien. Te estoy desactivando, pero no, ¿verdad? Ok, ya. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. El general 1% del esfuerzo de 100 personas se llama apalancamiento. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer, apalancamiento. Y la tercera opción es, si tú pudieras elegir, ¿qué elegirías? ¿Trabajar por dinero o hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Qué elegiríamos? Obvio. Así es. Así es. Hacer que el dinero trabaje para ti. Eso se llama rendimiento. Y se deriva en rentas mensuales. Pero fíjate, nada más. Imagínate que tú tuvieras muchísimo dinero y pudieras costar por ahí unos 20 milloncitos de pesos o 40 millones. Oye, un edificio así te cuesta unos 60 millones o más. No, yo creo que más. 100 millones de pesos para generar ahí unos 100 mil dólares, 100 mil pesos mensuales de rentas. Pero pues, no generalmente, no los traemos este fin de semana, ¿verdad? El próximo quién sabe. Ok. O tenés mucho dinero en la bolsa y aventarte ahí un volado a ver si ganas o si pierdes. Bueno. Eso es lo referente a la parte física. Perdón, a la parte financiera. Vamos ahora a analizar la salud física. ¿Tú sabías que solo tenemos dos fuentes de producción celular? Una es el cordón umbilical que al momento de nacer lo cortan y las células madre. La otra, precisamente la médula ósea, que son todos los huesos largos de tu cuerpo, donde se alojan todas esas células madre que precisamente van a llevar a tus órganos y tejidos a la edad adulta. Por eso se llaman células madre adultas. Pero resulta que la edad adulta se alcanza a los 18 en las mujeres y a los 21 en los hombres. Y a partir de ahí, nuestro organismo se convierte en un reloj de arena donde cada vez liberamos menos y menos células madre adultas. ¿Qué pasa con esto? Que las células madre, al no liberarse en la misma cantidad, pues dejan de ser el ejército mayor para ir a regenerar órganos y tejidos. Por eso empiezan a envejecer nuestros órganos y tejidos, porque no hay una suficiente regeneración. No sé si tú sepas, pero yo no sabía, que cada órgano y tejido en tu cuerpo tiene un ciclo de regeneración celular. Y el corazón de 15 a 20 años se tarda en regenerarse. El hígado y el riñón de 3 a 5 años. El puente y los pulmones de 4 a 5 años. Y el intestino cada 5 días. Pero tú tienes atrapado un millón de células madre adultas en tu médula ósea. ¿Y de qué te sirven atrapadas? Tú lo que quieres es que estén en tu organismo y que estén generando esa regeneración constante de tus órganos. Que se regeneren en eficiencia, no en deficiencia de células. ¿Qué pasaría si tú pudieras liberar tus propias células madre adultas por millones desde tu propia médula ósea para asegurar una regeneración eficiente de tus órganos y tejidos? ¿Qué crees que pasaría? Pues estarías más joven, más sano. Bueno, miren, recuerden que los órganos, tú puedes tener una edad cronológica que a lo mejor tiene 50 años, pero tus órganos pueden tener 80 años por la falta de regeneración que han tenido o la ineficiencia celular que han tenido en su regeneración. O bien, a lo mejor tienes 50 años, pero tus órganos están de 35. Entonces, has oído esas gentes que los ves y dices tú, ¿cuántos años tienes 50? No es cierto, porque sus órganos están regenerándose de manera eficiente. Seguramente, nosotros hacemos en New Year, que es precisamente tomar ventaja de lo que New Year hizo posible. A través del consentado patentado de la planta Afanisomenon Flos Acue, que es un alga que núcle, libera y polifera la célula madre adulta para ayudar a la regeneración de cada uno de nuestros órganos y tejidos. ¿Qué contiene el alga? Los lunes, nuestra queridísima doctora Rosario Mateos nos da una cátedra del qué y el cómo del alga. Ahorita yo nada más les voy a hacer un repaso rapidito para los que no han entrado el lunes. El alga contiene entre el 60 y el 70% de proteínas vegetales que no dañan a los riñones, como es el caso de la proteína animal. Están presentes los 20 aminoácidos esenciales, contiene minerales orgánicos altamente asimilables, contiene muchísima clorofila, muchísimo más que el alga espirulina. Contiene hierro, contiene glutatión, que es un poderosísimo antioxidante y 14 vitaminas donde lo especial de nuestra alga es que tiene una alta cantidad de vitamina B12. Tiene betacarotenos y 14 carotenoides. Ficocianinos, que son agentes antiinflamatorios, nos comenta la doctora, que son más potentes inclusive que la cortisona. Contiene polisacáridos, que son inmunomoduladores. Ácidos grasos, omega 3, que ayuda a reducir el nivel de colesterol malo y a reducir los triglicéridos, que de alguna manera también afectan a que la sangre circule correctamente. Y bueno, aumentan la energía, corrigen los desequilibrios, oxigenan las células y elevan los niveles de salud mental. Los nutrientes del alga AFA, por su tamaño, ¿por qué por su tamaño? Porque tenemos una tecnología que le rompe la membrana celular al alga. Eso implica que se liberen todos los fitonutrientes que están contenidos en el alga, que son de un tamaño mucho menor al tamaño de la célula. Hagan de cuenta como si fuera esto nanotecnología sin ser nanotecnología. La ventaja es que no usamos ningún tipo de solventes y todo es a base de golpeteo. Esto ayuda a proliferar las células madre adultas. En la propia médula ósea tenemos un trillón atrapadas. Y obviamente un gramo, que son cuatro cápsulas juntas, jamás debemos dividir dos en la mañana, dos a mediodía o una, porque un gramo te libera desde 12 hasta 18 millones. Cada persona libera diferente número porque depende de su metabolismo. Pero, pues obviamente, además de que las libera, las prolifera. Entonces vamos multiplicando y esto se convierte en algo extraordinario para nuestro cuerpo. Acuérdense que un gramo es lo recomendado para un mantenimiento. Pero cuando nuestros órganos están muy dañados o, pues sí, muy dañados, vamos a llamarles así, este, entonces las megadosis ayudan a liberar un mayor número de células madre y les recuerdo que el alga no cura absolutamente nada. Lo que viene a regenerar nuestros órganos y tejidos son nuestras células madre adultas, que son las que se liberan, ¿sale? Y, bueno, activan con rapidez las células asesinas, que son las killer, que son linfocitos del sistema inmune antiinfeccioso contra los virus patógenos. Estimulan también la actividad de los macrófagos encargados de engullir y destruir las células defectuosas o microbianas, limpiando las células muertas y proporcionando inmunidad al comerse los microbios. Es un excelente activador del sistema inmunológico y se ha comprobado que normaliza el metabolismo de las grasas al rebajar el nivel del ácido araquidónico, el colesterol y triglicéridos. Incluso inhibe la producción pancreática de las aminas, que son moléculas de amoníaco, lo que hace descender los niveles excesivos de glucemia e inhibe parcialmente la actividad intestinal de dos enzimas, que son la sucrosa y la maltosa, que son las responsables de la asimilación de los azúcares por la corriente sanguínea. Bueno. Tiene una doblación, además de liberarlos por millones, las células madre, también apoya la longitud de los telómeros, que son las puntitas, estas amarillas que aparecen, que son las encargadas de apoyar a las células a estar saludables y autorrenovarse y prosperar. Bueno, vamos a analizar ahora la parte financiera. Esto es muy interesante. ¿Sabías cuánto te da el banco de rendimiento anual? A ver, no sé si alguien me quiere contestar rápidamente. ¿Cuánto da el banco de manera anual? No sé, no sé. Muy poquito, casi nada. Muy poquito, es una burla. Sí, tienes razón, es una burla. Nos comenta por aquí doña Gaby. Un 2%, nos dice la nutrióloga Mónica. Juan Gómez, un 4% al año. Menos ISR, tienes razón, Juanito. Así es, nos dice don Alex, exacto, es una burla. Sí, sí es una burla. Y nos dice Marianita, ella es de aquí de Aguascalientes, mucho gusto que hayas entrado el día de hoy. Exacto, nos dice que precisamente por eso ella no mete nada al banco porque de nada sirve. Así es. Ok, bueno. Precisamente el banco te da un 4% anual y eso si es que pusiste una buena cantidad. Porque por 2,000 pesos te quitan dinero. Pero vamos a suponer que metiste 2,000 pesos cada mes de ahorro y ahorraste 24,000 pesos. Te van a dar 526 pesos de interés al año. ¿De qué te sirven 526 pesos? Ay, pero espérate, porque te van a quitar el impuesto y te van a quitar el costo de administración de tu dinero porque le saliste más caro que qué cosa. O sea que a lo mejor les quedas debiendo. Bueno, ¿qué pasaría? Si imagínate que yo fuera a una farmacia, yo te dijera, te voy a vender un producto natural, 100% orgánico, sin efectos colaterales para tu organismo, que va a ir a liberar, a nutrir, a liberar y a proliferar tus propias células de las madres adultas. Pero, si tú me traes a 5 personas, que tú hayas calificado de acuerdo a un perfil que te voy a dar, entonces yo te voy a regresar solamente tu dinero. Te voy a dar a ganar hasta un 87,000% mensual de rendimiento de tus 2,000 pesitos. ¿Cómo ves? ¿Sería negocio? Y la inflación y la devaluación, si es cierto. Vamos a ver, si tú trajeras a 3 personas, ¿hasta dónde podrías llegar si estas 3 traen a 3? Fíjate, 3 que tú trajiste, que trajeron a 3 o 9, que trajeron a 3 son 27 y luego son 81 y luego son 243. Con 243 personas, habiendo metido 1,575 pesos, habíamos dicho que necesitarías 100 millones para ganar 100,000 pesos. Fíjate bien, ¿qué es más fácil, traer 3 personas o tener 100 millones? Oye, por favor, si tú llegaras al sexto nivel, pues tú estarías generando 86,000 pesos, que es el 4,400% de interés mensual. Y nada más te costó 1,575, bueno, 1,949, pero eso es con 3 personas. Imagínate, no le digas a nadie, pero ahorita te voy a decir cómo lo podemos lograr y de una manera muy simple, no es fácil, pero es muy simple hacerlo. Sí, entendamos la diferencia entre fácil y simple. Es muy simple, pero no es fácil, porque no todo mundo en la vida tiene visión, ambición, entusiasmo, nivel de compromiso, relaciones y los necesitos, por eso es simple. Pero no es fácil, ¿verdad? Bueno, pues no le digan a nadie. Con 4 personas, o sea, nada más porque hagas un sacrificio extra, de buscar a una cuarta persona, fíjate lo que pasa en el quinto nivel, te lleva 107,000 pesotes, y eso es un 5,500% de rendimiento. Si nos vamos al sexto nivel, pues ya llegamos al 22,000, y al 88,000, y nos vamos al 988,000. Pero, no me la creen, es posible, si los números no mienten. Vamos a ver, son las que es nuestra propuesta en la estrategia clínica financiera, porque el resultado extraordinario es cuando haces un esfuerzo extra, por eso se llama extraordinario, porque hay que hacer un esfuerzo extra, adicional, hay que diferenciarnos del resto de las gentes. Al pico de la montaña no llegan todos, llegan los mejores, y así es en este tipo de negocios. No llegan todos, llegan los mejores, y ahí creo que debes de estar tú, ahí mereces estar tú, y solamente es tomar acción. Bueno, imagínate 308,000 pesos por una persona extra. Oye, necesitarías una inversión de arriba de 100 millones para estar sacando esto. Vamos a ver lo que tienes que hacer. Ah, pero además, como esta es una estrategia clínico, financiera, no nada más vas a ganar dinero, también vas a ganar células madre adicionales. 4.4 billones tomándote 4 cápsulas diarias al año, que van a regenerar todos tus órganos y tejidos en eficiencia. Ahora, ya si haces una mera dosis, pues imagínate. Bueno, vamos a ver qué pensaría si pudieras, de manera legal, invertir un 1950 pesos tal mes, recibir un producto a cambio. Pero, no es lo que siempre hacemos, no vamos al súper y dejamos nuestro dinero a cambio de productos, y nadie piensa devolvernos un centavo posterior a lo que dejamos ahí. Sí, imagínate que aquí dejas tu dinero, te llevas tu producto, tu salud a tu casa, a tu familia, y además tu dinero empieza a trabajar y a generar intereses. Entonces, a regenerar órganos y tejidos, y tú te dedicas a encontrar a cinco emprendedores y a generar rendimientos, un promedio de 15 mil por ciento mensual, promedio. Sin horario, sin empleados, sin jefes, sin traslados, sin inventarios, sin cuentas por cobrar, sin cuentas por pagar, y sin vender productos. Hasta aquí yo no te he vendido nada. Te he dado información y te estoy compartiendo una estrategia. Si la quieres, la adoptas, y si no, la abortas. No pasa nada. Y no te olvides de tu hogar, si así te pega la gana, porque ahorita están en su casita, muy a gusto, calientitos, cenando, o lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿qué vamos a obtener a través de esta estrategia? Salud física y salud financiera. Vuelvo a repetir, cubieras mil novecientos cincuenta pesos y encuentras a cinco personas con una visión financiera. Te llevas tus dos liberadores y regresan tu dinero a fin de mes. Entonces, imagínate, eso es el cien por ciento de rendimiento por un bono. O sea, es lo mínimo que te llevas, porque van a haber otros bonos. Consigues el apalancamiento, consigues la regeneración celular y haces que el dinero empiece a trabajar para ti. Pregunta, ¿es esto un buen negocio? Viendo esto, ¿quién de ustedes opina que es un buen negocio? A ver, vamos a ver opiniones por acá. Yo, dice doña Moni, exacto, Marianita, yo, José, yo, don Pepe, claro que sí, yo lo tomo, nadie me lo quita, excelente. Ok, yo, dice María Elena, excelente. Nuestra grandísima líder, María Elena, de Querétaro, bienvenida. Y aquí doña Gaby, pido mano, excelente, sí, claro que sí. Sí, bueno, vamos a dejar un poquito aquí. Ok. ¿Cuáles son tus opciones? La primera es hacer la estrategia clínica financiera. Decides, vamos, te das de alta, te inscribimos, te ponemos a capacitarte, que es muy sencillo, y te arrancas. ¿Deseas probar el producto y después decidir? Perfecto. ¿Necesitas más información? Dime qué tipo de información adicional requieres, y con mucho gusto la obtendrás para tomar una decisión. Bien, decides que este no es tu momento. Lo vas a pensar, francamente, no tienes tiempo, no tienes dinero, yo jamás te voy a volver a tocar el tiempo, a menos que tú me lo pidas, claro. Pero por el momento, recomiéndame por lo menos a dos personas que tú sientas que puedes ayudar con esta información. Si elegiste hacer la estrategia clínica financiera, entonces vamos a pasar lo que ya habíamos descubierto del propósito a la acción. ¿Qué debo de hacer? La propuesta es que manejemos dos caminos. El camino de la izquierda es un camino de, y esta es una sugerencia, si no es tu profesión, es decir, si no eres médico, naturópata, no te dedicas a la medicina en ningún ámbito, ya sea homeopatía, alopatía, naturopatía, o todo lo que tenga que ver con la tía, entonces estás en el camino de tener una misión de vida, donde la sugerencia es que no nutres con la enfermedad, que des el producto al costo. Es una sugerencia, claro que tú sabrás, ¿verdad? Si la persona cuenta con recursos, bueno, pues no tienes mayor problema. Pero la mayoría de la gente ahorita está muy apretada de recursos, entonces trata de investigar primero cómo está la persona y trata de ayudarla. Es una sugerencia, ¿sí? Y luego vamos a buscar, por el lado derecho, a quién sí le interesa el negocio. Y a esa persona que le interesa el negocio es a la persona que le vamos a ofrecer el apalancamiento a las rentas y el dinero trabajando por ellos, ¿sale? Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo requieres invertir? Mira, tú necesitas realmente, para empezar a ganar dinero, 30 días de dos horas diarias. Dime qué puede haber más simple que esto, sin riesgo, en lo absoluto de dinero, porque pues ya recibiste un producto a cambio. Pero son 150 días, ¿por qué? Porque cuando tú logras tu equipo de cinco personas, tú vas a tener los que entrenar, ya lo lograste, ya lo conseguiste los primeros 30 días, pero en los siguientes 30 días te vas a dedicar a apoyarlos, a que ellos crezcan, a que ellos vean, a entrenarlos y a duplicarlos a ellos. En el tercer mes, tú ya tienes tu segunda generación, perdón, sí, tu tercera generación, en el cuarto a la cuarta y en el quinto a la quinta, y es lo que queremos, llegar a la quinta, ¿no? Para ganar 300 mil pesos al mes. Si te quedas antes, bueno, pues no hay problema, pero bueno, no veo por qué debieras detenerte, no veo por qué no ir por más cuando hay tanta gente que necesita de tu apoyo. Ok. Vamos a hacer primero una lista de 100 contactos desde tu celular, redes sociales. 100 contactos cualquiera los tiene, entonces necesitamos poner acción y en dos horas sacas tu lista de, vamos a pensar que sacaste 50 contactos hoy, no importa. Mañana le dedicas una hora a hacer las llamadas que te voy a decir y la otra hora se la dedicas a hacer los otros 50, no pasa nada. O vele metiendo gente, el chiste es que empieces a hacer 10 llamadas diarias. ¿Qué vas a hacer adicional a todo esto? Convertirte en un headhunter, que es un cazador de talentos. Te explico. En el periódico jamás vas a ver que se solicite un presidente para Latinoamérica para el grupo Walmart, por ejemplo, y sueldo según aptitudes. Jamás lo vas a ver eso. Lo que tú vas a, lo que Walmart haría es un contacto con Hunter, que tiene varios ejecutivos de muy alto nivel, que cubren un perfil. Entonces, tú eres un headhunter buscando un perfil. ¿Te parece mejor la propuesta a pensar que eres un distribuidor de producto? Pues claro, mira, la mayoría de la gente en México y en otros países, no me dejará mentir aquí nuestro tremendo remigio, la mayoría de la población es la clase media, siempre. Que ahorita se está yendo ya a la clase pobre, o sea, la clase media está desapareciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología llegó a suplirnos en el empleo. Entonces, ¿eso qué implica? Pues una disminución de ingresos, porque se abarataron los empleos. Antes los puestos pagaban más, porque ahora la tecnología y el mismo desempleo, hay 50 agentes detrás de un puesto. Entonces, antes ese puesto pagaba 40 mil pesos, ahora pagan 20. Oye, ¿pero por qué? Ah, mira, si quieres, porque si no, hay 50 que se vienen por 10 mil pesos. No, bueno, pues lo tomo por 20. Pues ya ni modo, ¿verdad? Eso está pasando y eso es una realidad y tú lo sabes. Entonces, nada nuevo. Pero entonces, ¿qué prefieres si ya le invertiste a una carrera? Si ya le invertiste a muchos años de experiencia, en el caso de que no tengas una carrera, pues tienes la carrera en la vida. Y los años de experiencia son años que ya se fueron. Y que tú lo que quieres es tener ya una paz, una armonía, tanto en salud física como en salud financiera, como en salud emocional. Poder decir, tengo mis rentas y no me preocupo del mañana. O tengo ingresos que van de manera creciente y no me preocupa la universidad de mis hijos. O no me preocupa el poder pagar un seguro de vida y de gastos médicos mayores para que ellos tengan una certidumbre el día que yo llegue a faltar. O qué pasaría si quedo viuda, Dios no quiera. O que divorciada, Dios no quiera. O que el marido simplemente no te responde o se enferma. O qué sé yo. O sea, hay muchas contingencias en la vida para las cuales tenemos que estar preparados. No dejes pasar la oportunidad de tener ingresos adicionales porque nunca sabes qué te depara el mañana. Recuerden ustedes la parábola de las vírgenes sabias que tenían el aceite para las lámparas porque no sabían en qué momento iba a llegar el esposo. Así debemos estar preparados en la vida. Necesitamos tener esa inteligencia financiera y esa inteligencia de salud física. Entonces, a buscar el siguiente perfil. Vamos a buscar a cinco personas de esas 100 que tengan visión empresarial, que tengan ambición de crecer, que tengan entusiasmo de ayudar y de impactar la vida de otras personas, que tengan un nivel de compromiso alto, donde estén dispuestos a pagar el precio que haya que pagar por lograr su sueño, que tengan relaciones, que tengan para hacer la inversión inicial. Mucha gente se siente engañada porque no le dices desde un principio que se van a requerir 1950 pesos. ¿Por qué no se los dices? No estamos buscando empleados. Ay, no, es que luego se asustan. Que se asusten y que se vayan. Tú lo que estás haciendo es filtrar. Para eso te van a pagar 300 mil pesos para que filtres, para que te deshagas de los nuncas, de los después, de los luego te llamo, de los nunca te voy a buscar, de los no me gusta esto. ¡Qué bueno! Y cada uno que te diga un no es una gran ventaja para ti porque tú quieres nada más esos cinco. Y en esa lista de 100 personas, en esa lista o en esa bolsa de 100 ostras, hay cinco perlas, te lo aseguro. Es por estadística. Quizás salgan más, ¡qué padre! Pero busca esos cinco. Y obviamente un sentido de urgencia de ingresos adicionales. Nadie va a dejar su actividad actual. Nadie es nadie. Y a mí no me importa si estás ganando 300 mil pesos y te quieres retirar. Si te retirarás, cuando tengas suficiente dinero en el banco para retirarte, no cuando logres el ingreso. Porque recuerda que esto puede ir fluctuando. Yo no te voy a engañar. Entonces, ya te prepararemos estrategias. Dentro de un año estaré de inversión para los que decidieron hoy tomar acción. Y créeme que lo vamos a hacer. Lo puedo visualizar. Entonces, tu función es filtrar. Y de las 100 personas de tu lista, el objetivo es que 95 personas te digan que no les interese el negocio. Y que solo 5 cumplan con este perfil. Ahí está tu punto y tu ojo de águila. Y bueno, ¿cómo va a ser tu entrenamiento? ¿Cómo vas a alcanzar tu primer meta en 30 días? Fíjate bien. Previo a que inicies el negocio, que iniciar el negocio es ya mostrar esta estrategia clínico-financiera. Previo a eso, necesitas 2 días para elaborar una lista. Tu objetivo son 100 prospectos. Y tienes 48 horas para juntarte con tu patrocinador, la persona que te compartió la información, a revisar la clasificación y planear el approach. ¿Qué es el approach? ¿Cómo te vas a acercar a la gente? Y 10 días para estar haciendo 10 llamadas diarias. 10 llamadas efectivas. Es decir, conociendo, digo, contactando realmente a la persona. Porque muchos marcan y dicen, ¡ay, no me contestó, ya hice una! No, esa no es una llamada efectiva. El chiste es que encuentres a la persona. Y ahorita te voy a decir cómo es el approach. Y luego, ver si cumple con el perfil de visión, ambición, entusiasmo, compromiso, relaciones y su capital inicial. Le muestras esta estrategia que ya va a estar grabada. Se las vamos a enviar. De hecho, vamos a hacer una reedición para hacer en tres pasos, en tres videos, lo que ya estaba en uno. Probablemente les mande primero el que va todo junto para que entendamos cómo es el procedimiento. Y después les mande los tres videos, ya cada uno en lo individual. Y luego, 10 días, porque acá en el acercamiento, pues vamos a ir mandando a las gentes aquí a la sala. O a lo mejor les vamos a dar un video. O a lo mejor se los vamos a ir a dar en persona. La presentación del negocio, la evaluación del negocio y la evaluación del producto. Que si nos llevamos a la sala, pues sería el lunes el producto y el martes la evaluación del negocio. Y luego vamos a darles el seminario de enrolamiento para entender qué es enrolamiento. Y luego vamos a darles el seminario del proceso de registro para que todos dominemos nuestra oficina virtual. Cómo registrar, cómo analizar mi negocio, cómo ver mis comisiones, etc. Y por último, un proceso de entrenamiento que ya será en talleres especiales que daremos en su momento. Estos talleres todavía estamos definiéndolos, cómo van a ser. Pero sí les aseguro que va a haber un crecimiento de ti como persona hacia tu interior, hacia tus creencias limitantes, hacia tus actitudes paralizantes o autosaboteantes. Y entonces vas a quitarte todos esos grilletes que te sujetan e impiden que camines, que corras, que subas a la montaña y que logres poner esa bandera en la cima y decir, soy un ganador, soy una ganadora, lo merezco porque me esforcé, porque fui constante, fui perseverante, seguí el sistema, fui disciplinado, me comprometí y aquí está mi logro. Entonces, fuera de eso, está muy difícil. ¿Necesitas más información? ¿Qué tipo de información necesitas para tomar decisiones, para tomar acción? Y aquí es donde yo les pregunto si tienen alguna duda con respecto a esta información. Y si no tienen ninguna duda, hablen ahora o callen para siempre porque me voy a ir rápidamente al guión. Al approach. Y el approach no es otra cosa más que, por aquí lo voy a hacer. Hola, ¿cómo estás? No entrar en preguntas específicas para no alargar el tema. ¿Tendrás dos minutos en este momento para comentarte algo muy importante y trascendental para ti y tu familia? No, pues que sí. Mira, además de mi actividad actual como carpintero, como contador, como doctor, como lo que estés desarrollando actualmente, estoy colaborando con una empresa internacional como Headhunter. Si sabes lo que significa, ¿verdad? Y a lo mejor la persona te dice sí y le dices qué significa porque tú tienes que asegurarte que te digan qué significa y que sea realmente la definición. Pues es un buscador de talentos. Tú nunca verás en un periódico que se solicite una persona para presidente de un grupo empresarial. Siempre se contrata un Headhunter para que sea este quien lo proponga de acuerdo a un perfil específico. Primer filtro. Bueno, si la persona pone objeciones y te dice, ay, este, son de esas cosas raras, no, no, no. Ya si empiezas a ver actitudes negativas, desde aquí ya no le inviertas tiempo, la verdad. Despídete cortesmente, agradecele por su tiempo y, este, mira, me queda claro que no es tomando un punto. Muchísimas gracias. Este, bueno, pues estoy buscando una persona que quiera generar importantes ingresos adicionales sin dejar su actividad actual trabajando dos horas diarias por 150 días. ¿Por qué es importante decirlo? Porque si la gente es negativa, desde ahí te va a decir, ay, no, yo no tengo tiempo. Pues, espérate, todavía no sabes qué. Eh, miren, ay, yo tengo aquí un truco muy bueno que lo voy a agregar. Porque cuando una gente a mí me dice, ay, es que no tengo tiempo, le voy a decir, ah, bueno, perfecto, te entiendo. Nada más te quiero hacer una pregunta y ya, y te prometo que te dejo. Tú te aventarías de un avión, y quiero que me lo contesten ustedes aquí en la sala. Tú te aventarías de un avión por 100 millones de dólares, ¿quién de ustedes se aventaría? Yo no, yo no, nos dice José, yo no, nos dice Gaby. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, ¿se fueron muy rápido? Ok. Ninguno, perfecto. Ok. Me queda claro que ninguno. Doña Evelyn, por fin te veo, qué gusto saludarte, nuestra gran líder del Distrito Federal. Yo sí con paracaídas, dice Remigio. No hay paracaídas, ¿eh? No hay paracaídas. ¿Qué aventarías? 100 millones de dólares. No, pues no, dice don Remy. Ok. Sí, aquí me salió bien listo don Remy, luego lo sacó el truco. Había de ser mexicano, luego lo salimos con la... Pero mira, todos los mexicanitos acá se fueron como de volada, por eso ya ni di nombres. Yo no, yo no, yo no, yo no. Ok. Bueno, pues déjenme decirles que acaban de perder 100 millones de dólares, todos en la sala. Porque ninguno preguntó dónde estaba el avión. El avión está parado en un aeropuerto. Y lo único que tienes que hacer es aventarte por el tobogán. ¿Qué te faltaba? Ah, no se vale, no, sí se vale, cómo de que no. Te faltaba información. Entonces mucha gente, cuando tú le dices que son dos horas diarias, te dice que no puede. Pero todavía no sabe a qué le está diciendo que no puede. ¿Sí me explicó? Y el que cumpla con el perfil que yo creo que tú tienes. Y, perdón, y que cumpla con el perfil que yo creo que tú tienes. Me permites compartir dicho perfil y tú me vas diciendo si te identificas con él. Y aquí te vuelven a sacar objeciones. Si te dicen que no le dices, ay, mira, qué bueno, no te preocupes. No es tu momento, luego te busco. Y ya no le... Uy, a ver si no me reinicia ahorita, ¿eh? Porque esta cosa no me está pidiendo. Descarta. No me está pidiendo. A ver si no me reinicia. No me pidió que si lo posponía. Ok. Bueno. Entonces, vamos a pensar que me dijo, sí. Ok. Lo decía, mira, estoy buscando una persona que tenga visión empresarial. Es decir, que tenga buen ojo para visualizar oportunidades de negocio. ¿Cómo te consideras? Ah, no, pues sí. Le pones la palomita. Que tengan visión. Urgencia de generar ingresos ilimitados adicionales. Ay, sí, claro. Pum. Le pones palomita. Entusiasmo. Que quiere impactar y cambiar el nivel y la calidad de vida de otras personas. Ay, no, si a mí sí me gusta ayudar a otros. Ah, perfecto, palomita. Que tenga un nivel de compromiso de estar dispuesto a seguir un sistema para asegurar el resultado en los próximos 30 días, dedicando dos horas de lunes a viernes nada más, para que le dediques a la familia el sábado y el domingo. Pues sí, sí, sí lo haría. Perfecto. Relaciones sociales, ser una persona que cuente con al menos 100 conocidos. Va a haber quienes te digan, no, yo no. Ok, le pones una tachita y yo no. Y recursos. Esto es un negocio, por lo tanto hay que invertir un capital de 1950 pesos que puede recuperar en 30 días. Pues suena interesante, sí, ponme que sí, ok, te pongo que sí. Si la persona cumple con el perfil, entonces continúa. Si no, le agradece su tiempo y te despides de la siguiente manera. Está bien, agradezco tu tiempo, veo que por X razones no es tu momento. Sin embargo, ahora que sabes que estoy en búsqueda de este perfil de personas, te voy a agradecer muchísimo si me apoyas dándome el nombre de dos personas que tú sientas que pudieran cumplir con dicho perfil. Y si sí cumple con el perfil, le dices, felicidades. El siguiente paso es que veas un pequeño video de tantos minutos, que ya mañana les digo de cuántos minutos quedaron, perdón, el próximo martes, para que puedas evaluar la información y decidir en base a esta y a qué hora lo puedes ver para darle seguimiento. Opción 2, excelente, necesito verte para mostrarte la información, qué día te puedo ver a las, la hora que tú programaste, no la hora de la otra. ¿Qué día te puedo ver a las 7 de la noche? No, pues el lunes, el jueves, el viernes, pero que sea a las 7 porque es la hora que tú tienes programada, o a las 5 de la tarde, no sé. Opción 3, perfecto, ahora permíteme que te haga cuatro sencillas preguntas. Tienes tiempo en este momento y entonces tú te vas a seguir. Ya no le vas a mandar el video, ya no lo vas a mandar, no lo vas a ver en algún otro momento, tú se las vas a hacer las preguntas y son las mismas preguntas que te hice en la presentación, ¿sí? ¿Qué es más importante para ti? Y aquí está el guión, la salud físico-financiera, ¿qué opción prefieres? Generar ingresos derivados del 100%, el 1% del esfuerzo es hacer la pregunta, trabajar por dinero o hacer que el dinero trabaje para ti. Y ¿sabes cuánto paga el banco de rendimiento anual? Ok, los puedes mandar a ver la información en la sala, les puedes mandar el video. Ay, perdón, ya se me fue. Tienes dos opciones, mandarlos a las salas, que aquí están los horarios, o dos, mandarles un video, o tres, conseguir una cita y hacerlo de manera presencial. Son tres opciones. Y listo. No sé si este guión te apoye, te ayude, está muy largo, pero probablemente, no probablemente, lo vamos a hacer en audio para que lo practiques, lo estudies. Entonces, no está tan largo, créeme, pero pues, mira, los que hicimos alguna carrera en la vida, nos metimos más de veintitantos años estudiando. Yo creo que esto, como quiera cualquiera, se lo aprende. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna crítica constructiva? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Entonces, si vamos a tener personas para solo tomar el producto, si utiliza la herramienta de cliente preferente. Sí, claro. Doña Leti. Wow, me parece excelente. Muchas gracias. Este, claro que sí, Moni. Recuerda, mira, recuerda que en el camino de tu misión de vida, donde quieres ayudar a la gente, ahí es como si trajeras semillas en la mano y las aventadas. Unos de esos, de esas personas que tú tratas de ayudar por su salud, algunos se van a tomar el producto y te van a decir, pues yo no sentí nada. Y ahí, hasta ahí llegaron. No se están duplicando. Otros van a tomar el producto y van a decir, wow, a mí me encantó. Pero no lo comparten con nadie. Hasta ahí llegaron. Otros te van a decir, híjole, ¿sabes qué? Sí me gusta, sí me ayudó, pero pues no tengo dinero. Y tampoco te van a traer a nadie. Otros, y así te puedo hablar de varias circunstancias. Y otros te van a decir, pues sí, mira, sí me gusta, pero yo la verdad, yo no quiero recomendarlo, porque yo no tengo tiempo para hacer esto, ni le entiendo. Y otros, simplemente lo van a tomar y a todo el mundo le van a querer decir. Sí, pero es como buscar una aguja en un pajar. En cambio, si tú haces tu lista, viéndolos como para el negocio, digo eso, no, aclaro, no es un camino o el otro. No, son los dos caminos. Siempre son los dos. Nunca es un O, siempre es un I, es el de la izquierda y el de la derecha, siempre. Porque no vas a dejar de hacer el bien a los demás, pero sí vas a distinguir a quienes invitas al negocio. Si haces tu lista, haces tu perfil, buscas tu perfil, haces tus llamadas, ahí te van a salir rápido los cinco. Y esos cinco son los que te van a llevar a la duplicación y a la ganancia inmediata. No sé si fui clara y me expliqué bien, pero esta sería la metodología para crecer rápido y para hacerte duplicable. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda por aquí? ¿No hay dudas? Una de dos. ¿O todo quedó tan claro como el agua de un pantano? ¿O no me entendieron nada? Ustedes dicen. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se acepta o no se acepta la estrategia? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les sirve o no les sirve? La verdad, Maitecita, buenas noches. ¿Perdón? La verdad es que estuvo muy claro y yo creo que los dejaste más que cualquier otra cosa impactados. ¿Cómo ves? Ah, pues qué bueno, qué gusto me da, porque esto es un sistema, una metodología que asegura que el que la siga en cinco meses debería estar ganando 300 mil pesos. En cinco meses. O por lo menos, este, si en cinco meses se fue de tres en tres, ya vimos las cifras. Ya te llevo, Juan. Así es, doña Irma Lau, qué gusto saludarte, simplemente necesitamos aprender. Ok, muy completa la información, doña Molly, gracias. Empezar a aplicar la información, me encanta la estrategia para llevar a cabo de ya. Perfecto. Bueno, entonces, miren, como ya falta un minuto y no me gusta pasarme, este, cualquier duda, cualquier situación, denme chance esta semana que vamos a estar grabando los videos para mandárselos y que esto sea mucho más duplicable para ustedes, que no tengan que hablar ustedes, que hable el video por ustedes y que ustedes ya nomás estén haciendo los filtros. ¿Les parece bien compartirlo con mi grupo? Sí. También les ofrecemos, miren, tenemos que hacer más uso de la tecnología porque la verdad es que para ser duplicables nosotros no es algo sencillo porque pues si estamos viajando pues no podemos estar, no somos omnipresentes, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, pero ustedes como líderes, como cabezas de sus grupos, como personas con una visión empresarial, con un entusiasmo de apoyar a sus grupos, ustedes pueden generar este aquí mismo en la sala grupos de entrenamiento pudiéramos decir este si doña Irma Lau dice oye yo quiero este dice doña Evelyn excelente yo quiero hacerme experta para entrenar mi grupo podemos hacer la escuela de negocios de acuerdo por la escuela